Este es un operativo que se realiza aquí en Fiambalá. A ver, este principal, bueno, importante, el operativo que se está llevando a cabo aquí en Fiambalá, ¿no? Sí, tal cabal. Buenas noches. En horas tempranas se realizó este procedimiento que el personal de Flor y Fauna nos brinda el dato de personas que se habrían encontrado en el Paso San Francisco, a la altura de Cortaderas, y que desde ahí venían hacia esta localidad realizando la matanza de animales que están protegidos por ley. Ante esta circunstancia procedemos a realizar un fuerte operativo en el ingreso al Paso San Francisco, donde luego de una persecución procedemos a la aprehensión de tres personas, dándonos con la novedad que circulaban con nueve vicuñas, tres guanacos y un suri. Ante esto se procedió a dar conocimiento al jugado federal de la provincia donde se dio las directivas a seguir. Bien, importante, ¿esto era un solo vehículo, este Valdés? Así es. Tres personas que circulaban en una camioneta Toyota 4x4, todas mayores de edad, oriundos de la localidad de Palo Blanco. Ah, de la zona, entonces. Cuando usted habla de persecución, entonces hubo un intento de huida. Tal cual, en horas de la tarde, el personal policial que se encontraba de guardia realizó la persecución y se procedió a la aprehensión, a interceptar al vehículo y la aprehensión de los masculinos. Por tratarse de estos animales en protección, ¿interviene entonces la justicia federal? Así es, ya tiene conocimiento el juez federal y impartió las directivas a Gendarmería, a la sección de esta localidad de Gendarmería, a Flora y Fauna, y trabajamos en conjunto con ellos. Las tres personas quedan en calidad de que arrestados o detenidos? Detenidos. Detenidos. De hecho, que esto puede cambiar la carácter a partir de todo lo que usted señaló, por el tema de la huida y todo lo que sucedió en horas de tarde, ¿no? Así, conforme a las pruebas que van a obrar en el expediente, ya determina el juez federal, como dije, que tiene intervención y dará las directivas a seguir. En principio, esto adelantándonos, ¿hay una multa por matanza de un camerido? ¿Una multa con algún monto específico? Ahora interviene, como dije, el juez federal. Claro. Él va a dar las directivas. Él va a dar las directivas. De todas formas, ustedes, en un ratito, ¿qué se hace con estos ejemplares que lamentablemente fueron víctimas, digamos, de esta matanza cautiva? Bien, estos animales quedan a disposición de flor y fauna y que en minutos se va a proceder a la incineración de los mismos labrando el acta respectivo. Perfecto, gracias. Por favor. El principal, Javier Valdés, hablando con nosotros de aquí, desde Fiambalá, sobre este operativo realizado en horas de la tarde y noche de hoy, aquí en Fiambalá, detenido, como él dice, tres personas mayores de edad, oriundas de palo blanco y también un vehículo que es una camioneta Toyota 4x4, en rectiero, son 12 los ejemplares, 12 cameridos, 9 vicuña, 3 guanacos, también un avestruz, un quirquincho también es lo que observamos y después dos armas de fuego, que serían dos rifles y después armas blancas, cuchillos de diferentes tamaños que han secuestrado a partir de este operativo que ha realizado la gente de Agenda María Nacional, la gente de la policía de la provincia y que interviene a partir de ahora también Gendarmería Nacional. 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 Gracias.